... Hablamos de dos cosas de esta serie tuya. La largada, que fue trabajosa, luchada, peleada, y después, ¿también hubo que trabajar el ritmo del auto? Sí, la largada fue peleada, en donde Urcera intenta en todo momento doblar por fuera. Lo respeto bien en la curva número uno, cuando salimos de la curva número uno, a la dos, él decide venir un poco hacia el interno para dejarme sin radio en la curva dos, obviamente yo me abro y ahí defino el puesto, quedo primero ahí, y después no fue bueno, no éramos rápidos respecto del Ambiris, está mucho mejor que nosotros en el ritmo, así que, bueno, veremos qué podemos hacer en la final. El Ambiris, sobre todo las últimas dos vueltas, nos hizo un segundo por vuelta, pero bueno, habla del gran auto que tiene él y nosotros tenemos que mejorar para poder correrlo más de cerca las 30 vueltas. ¡Gracias!